Fue aprobado por una amiga el proyecto, así que hoy podemos estar hablando de una ordenanza que regula todo lo que tiene que ver con lo que hoy empezamos a llamar medios de elevación vertical. ¿Por qué de esa manera? Porque estamos haciendo una diferenciación muy importante con lo que tiene que ver con los medios de elevación que podrían ser en la montaña. Nuestra ciudad además tiene esas particularidades, ¿no? Tenemos el Cerro Catedral, el Oto, Campanario, bueno, Cerro Viejo. Entonces, en ese sentido, era importante poder hacerla. Y muy feliz porque ha sido un trabajo de mucho tiempo, mucho tiempo. Yo creo que es más de nueve meses de trabajo en conjunto, mancomunado, no solamente desde el Consejo, sino también con los ascensoristas, a quienes le agradezco muchísimo la confianza que me tuvieron para poder trabajar y llevar adelante este tema, como sí también a la gente de la Autoridad de Aplicación, a la gente de Obras por Contratos, a Adriana Conde y también a Julián López, que es del Departamento de Técnica, quienes son la Autoridad de Aplicación y quienes luego van a tener que hacer cumplir esta ordenanza, ¿no? Y con el objetivo, claro, que es tener mayor seguridad para todos los usuarios de ese servicio, de esa maquinaria. Hay un registro importante, ¿no?, en cuanto a cantidad de ascensores aquí en Bariloche, Claudia. Sí, mucho. Desde el que empezamos a trabajar estábamos hablando de alrededor de mil, ahora estamos hablando casi de mil, quinientos, dos mil. Y justamente la normativa prevé un relevamiento de todos los medios de transporte vertical para ver en sí cuántos tenemos. Y además estamos hablando de otorgarle una habilitación, una patente a ese medio de elevación vertical. Un cuidado, obviamente, tiene tres puntas importantísimas, que son los actores sociales que intervienen en esto. Estamos hablando de la Autoridad de Aplicación, en primera instancia, del propietario que tiene un edificio y que tiene un medio de elevación vertical. Y, obviamente, del técnico registrado, a los que yo cariñosamente llamo ascensoristas, que son quienes verifican y controlan el mantenimiento y la conservación de ese medio de elevación. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que esta ordenanza está incorporando ahora, ¿no? Entran también los elevadores para autos, que ahora, bueno, se usan mucho también en los edificios. Así es, muchísimos. Hay, como se llaman también, los montacármenes, las cargas, las escaleras mecánicas, las sillas que van también para las personas mayores o con discapacidad para las escaleras hogareñas. Todas esas son maquinarias que tienen que estar reguladas, que el municipio tiene que tener ese control. Existía una ordenanza, pero ya quedó vetusta, que significa que ya casi en desuso, después de 22 años, 26 años de una ordenanza, que necesitaba, obviamente, ser modificada y actualizarse, que es una de las cosas que me propuse cuando empecé a ser concejal, ¿no? Hay muchas ordenanzas en nuestra ciudad que tienen que ser actualizadas y algunas derogadas para estar acorde a las necesidades de los tiempos que corren en nuestra ciudad, ¿no?